Adiós Dos palabras que me hacen sufrir Dos amores que no pueden seguir Que se hacen más difícil el vivir, el vivir Adiós, amor, te vas Esta herida no se puede curar, este amor no te puede olvidar Este amor que te busca, que te pierde y te encuentra, que la vida no puede quitarmelo ahora Pero todo termina, pero todo se acaba y ya no hay más Recoger los pedazos que quedaron regados al par ¡Gracias! 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 ¡Gracias!